Aupa, soy Jorge de 33co, plataforma de artesanos en bioconstrucción. Os voy a enseñar una charla que hicimos para el bio-bill de construcción de paja en el 2018 y por falta de tiempo no la pude acabar y me tranquilizó a pensar pues ya lo grabaré y así quien quiera lo ve con más calma y lo ve entero. Aquí recoge experimentos que llevamos al encuentro de balas de paja europeo de Venecia del 2017 y va especialmente centrado a esta charla para constructores para hablar y discutir de experimentos, trucos, formas de ejecución que hay en la construcción con paja especialmente centrado en sistemas de entramado ligero. Aquí no hablaremos tanto del sistema Nebraska que es un sistema que está más hablado el sistema original de construcción con paja por el que se empezó y en el que los muros son portantes sobre la bala de paja. Aquí se hablará más de sistemas de entramado ligero de madera que creo que es la dirección en la que está evolucionando la mayoría de la construcción con paja actualmente. Bien, entonces os contaré el sistema de entramado ligero. Es un sistema con más libertad de la construcción y a nivel de los huecos, de las alturas, de las esquinas y tal. Entonces a la derecha hay un sistema prefabricado, de módulos prefabricados de balas de paja con una diferencia notable de precio con una velocidad de ejecución también muy diferente lo que en dos días puedes montar las paredes de paja con un sistema prefabricado pues quizás tardas unos 15 para hacerlo in situ. Y la diferencia en la planidad en el sistema prefabricado la planidad es total y para llegar a esa planidad con una buena ejecución de un prefabricado igual tienes que añadir un centímetro y medio de media de capa de regularización un centímetro. Por otro lado, las condiciones, las características de aislamiento y de carga creo que pueden ser comparables en un sistema y en el otro. El sistema de estas fotos están cogidas de Strognatur de Austria en la foto de la derecha se ven diferentes formas de colocar la bala de paja para coger unas dimensiones entre los pies derechos o los montantes aunque realmente es posible cortar la bala de paja a la medida que convenga pero en realidad conviene como mantener un patrón ya o unos patrones ya predefinidos y en puntos singulares puedes llegar a cortar pero no como sistema para todo el edificio. Y en la izquierda se ve aquí como resuelven un hastial o piñón y por dentro como están resolviendo con unas placas de... podrían ser pladur, podrían ser... bueno, cartón yeso podrían ser contrachapao o USB y esto además le da una fuerza de arriostre en los esfuerzos diagonales laterales de esta pared lo cual es interesante porque aunque el relleno de paja tiene una fuerza arriostrante es difícil de medir, depende de la densidad de la bala de paja de la calidad de la ejecución y en realidad es la única forma medible es que existen unos sistemas de arriostramiento extra que pueden ser con cintas metálicas, con contorno a puntas de madera pueden ser con sirgas tensadas aquí es un dibujo de una lazada de una pared cuyos cimientos son de ruedas rellenas con grava y se ve como la banqueta de madera que también es de entrada más ligero los pies derechos de 5 por 20 y lo que sería el funcho que también funciona un poco de anilla de tracción aunque es la cubierta que lleva recíproca que en teoría no tracciona sobre las paredes y se ve la que forman la lera los perrotes y aquí también se ve que cada para seguir la norma francesa según la densidad de las balas que era de 110 kilos metro cúbico vimos que teníamos que compactar un 4% mínimo las balas de paja y entonces los montantes ya se calcularon para que cubieran 6 balas de paja compactadas a ese 4% y aquí a mitad de pared lleva un contravento que es una tabla en horizontal que retiene la compresión de las balas y sujeta las balas para que no se venzan con la fuerza del viento en esta foto se ve un detalle de la cimentación para mí también muestra la importancia de las cotas en el que aquí se instaló un goterón de madera para poderlo atornillar directamente aquí a la banqueta de madera lo que se hizo es desplazar un poco el eje de la pared al arquitecto le pareció correcto este de desplazar y de esta manera conseguíamos enrasar aquí el revoque 4 centímetros que coincidiré con un goterón de más arriba que después se verá y también aunque este es el suelo acabado por el interior se ve aquí la altura del suelo acabado en la que aquí también se podría clavar una madera de tal manera que el rodapiés si fuera de madera quedaría insertado perfectamente se podría clavar a esta banqueta os muestro aquí los detalles sobre obra real entonces el goterón este que aquí es de madera y sirve para cortar la capilaridad de la humedad que pudiera subir aquí del revoco lo cortas un goterón de plástico o de metal para que no suba algo impermeable y aquí lleva una huevera o material impermeable para cortar la capilaridad entre el terreno y la sobrecimentación diríamos aún así no sé si por salpiqué o té o qué aquí se ven algunas sales que estos son sales que al evaporarse por el revoco el agua pues se van depositando sales y aquí se ve uno que no tiene goterón y aunque también eso está bien realizado con grava para que infiltre mejor pero se ve aquí la mancha de humedad y esto que esta construcción tenía también un buen un buen alero y esto pues seguramente puede hasta los 40 centímetros que empezarán las balas de paja si se evapora la humedad pues no afectaría la bala de paja pero si en sitios húmedos o si aquí hay mucha transferencia de humedad pues puede llegar a subir suficiente y humedecer la bala de paja con el problema a largo plazo que esto puede llevar y de este detalle por el interior vemos como los remates por ejemplo si es un remate en curva lleva cortadas las piezas cerámicas que hacen el zócalo interior del rodapiés y la complicación que esto lleva y aquí incluso siendo una recta como hay que rematar esto bien con un regle para que después no quede esta junta más visible aquí un detalle de alzada de un alféizar tanto exterior como interior es un punto singular bastante se suele no quedar bien rematado muchas veces y es complejo y bueno hay alguna alteración de colores por ejemplo eso sería la bala de paja y aquí ha quedado de amarillo y era un problema con el programa de dibujo ya que no quería entretenerme demasiado aquí se ve el alféizar exterior con su goterón y de negro esta es su barrera de antihumedad que puede ser una membrana impermeable transpirable podría ser butilo lo que parece que no funciona bien es el EPDM que no es pegable ni siquiera con cemento cola está bien pasar la barrera la impermeabilición incluso por debajo de la ventana y ponerle como está dibujado y ponerle al exterior un poco de sica la barrera de vapor tendría que desaguar para ir bien por fuera del revoco y no por como se ve ahí la flecha como se ve se hace cortarla para que te desagüe entre bala de paja y revoco y bueno es un tema laborioso y también el tema de cómo baja el agua por las jambas entre marco y revoco es un sitio donde al final acaba haciéndose bueno más pronto que tarde se hace una mini o macro fisura y se cuela el agua antes o cuando ya llega al alféizar entonces es un punto hay que cuidar ahora os enseñaré fotos porque porque se suele suele quedar mal ejecutado en la foto de la derecha que es una casa de grep vemos que está al alféizar ya instalado el revoco todavía no y lo que han hecho es pintar con una pintura impremiabilizante debajo del alféizar a mi me da la sensación de que no es una impremiabilización muy potente ni que tampoco hay debería tener una especificación de tantos kilos de pintura por metro cuadrado y no me da la sensación en la foto de la izquierda se ve una una ventana enrasada al revoco y se ve que ahí le falta bueno una junta de estanquidad que se podría hacer con silca o algo parecido y un tapa juntas para que no se vea esa junta y tampoco no corra tanto el aire en la foto de la izquierda es esta casa de grep que veíamos antes la foto desde arriba del alféizar se ve la ranura debajo del alféizar que que hace de goterón para que las gotas no caigan ahí y no resbalen en horizontal se ve que no hay una impermeabilización o sea que si el agua entra por debajo del alféizar como explicábamos anteriormente pues no resbalará hasta que si no se filtra resbalará y caerá entre la bala de paja bueno en este caso tiene ese enfoscado que tiene el grep y el revoco que vendrá después pero eso ya se ve que no es muy estanco entre tabla y revoco por lo que yo creo que la impermeabilización debe salir más afuera que el revoco y en la foto de la derecha se ve unos alféizares metálicos supongo que de acero placado que vienen bastante ya preformados y bastante competentes y esto se ha usado bastante en Italia aquí arriba vemos el remate como de un el cabecero de una ventana y la carpintería basta y la junta que queda abierta también el remate es en redondo hace que el agua que resbale por la fachada pues acabe pegando con las carpinterías y acabe encontrando entradas si encima no lo tienes ni estanqueizado con con materiales para ese efecto pues la entrada de agua está está asegurada y a la derecha se ve un recrecido del de las jambas del brancal de una puerta que la puerta iba a ir de instalación en seco y ahí se atornilló unos paneles de fibra de madera revocables y se puso mortero de arcilla por debajo en estas fotos se ve a la derecha unas carpinterías metálicas con su aislamiento que debe ser espuma de poliuretano o algo así para hacer más la ruptura del puente térmico pero por lo menos se ve que está elegante y bien bien rematado y a la izquierda se ve la casa está de Greve que se ve que las cotas cotas de de la construcción de la escarpiente de la madera de debajo de la ventana de aluminio y no sé qué no coinciden y la capa de revoco no les cabe encima del que es yeso un centímetro no les cabe encima de la madera y allí no sé cómo lo evolucionarán la verdad la foto de la izquierda otra vez en Navarra en el 2017 probamos a instalar cargas carpinterías en seco o sea sin mortero atornilladas a los premarcos con cuñas y en vez de usar espuma de poliuretano que es lo que se usa para sujetar y para dar esa estanqueidad probamos con geopanel que es una de 5 centímetros de 4 centímetros que son unas mantas de fibra de ropa reciclada entonces dejamos previstos dos centímetros de holgura a cada lado y así después te puedes acabar ajustando grapamos el geopanel al premarco y entramos la ventana la atornillamos y con el encuentro con el tintel le pusimos cintas precomprimidas y a los interior y exterior de las carpinterías le pusimos cintas de estanqueidad que lo que hacen es permitir controlar el paso de aire y sobre todo de humedad que las interiores de la casa son más impermeables al vapor que las exteriores de tal manera que se gestiona mejor la humedad y las condensaciones en ese punto y en la foto de la derecha se ve la preinstalación del cañizo conforme ahí todos los laterales de la abertura y se corta a 45 grados se agrapa al premarco y con grapas de un milímetro de grosor de alambre se y un 20 centímetros de largo se clava a las balas de paja esta vez da problemas de el revoco de la regularidad a la a la forma de la ventana y la ayuda a agarrarse el revoco y de superficie de agarre de capa de agarre en diferentes zonas de la ventana suele darle el problema de que puede quedar hueco debajo del cañizo entonces yo después de hacer un pequeño experimento aconsejaría grapar el cañizo a la ventana y después echar revoco a las jambas y al dintel y al phaser y donde va a ir encima el cañizo y entonces colocar el cañizo aplastando el revoco para que no quede hueco por debajo y también de esta manera se consigue mejor agarre del cañizo en las dos en la muestra de la izquierda del todo se puso se agrapó el cañizo y encima barbotina con metilzolose y después se revocó y en la siguiente que es casi el doble lo que se puso es primero el revoco y después la misma barbotina con metilzolose y revoco encima lo que yo entiendo que pasa es que queda el revoco queda revoco por detrás y por delante y de alguna manera se abrazan al cañizo por los dos lados y es más difícil de desprenderse que si queda seco o medio vacío por detrás otro resultado curioso que obtuve que obtuve es que a la derecha del todo sobre madera vasta de sierra obtuve unos 3 kilos por centímetro cuadrado por 20 centímetros cuadrados perdón y eso es suficiente para pasar la prueba francesa de cizareamiento que es el revoco que son 2 kilos y era como que me dio una respuesta en falso porque claro la madera con el hincharse y deshincharse de los cambios de humedad se acaba soltando el revoco pero en un primer momento como eso no ha ocurrido tiene suficiente agarre como para pasar la prueba y otro buen casi a la derecha del todo también una buena adherencia a las cintas de estanqueidad que son de tejido no tejido de TNT que son un poco peludillas podríamos decir no tan plasticosas y me dio un buen resultado y continuamos hacia arriba y este es el remate entre el tope del muro superior y el tejado o a veces va con un forjado o una planta intermedia que también se da esta situación el remate de la izquierda lo hicimos con unos listoncillos atornillados a las vigas al que atornillábamos un tablero de OSB de 18 milímetros y al que clacábamos pre clacábamos cañizo para que se soportara después el revoco y después ese cajón se rellenaba desde arriba con con paja suelta y a poder ser en librillos y el remate de la derecha se ve que también se construye una especie de cajón con esas maderas para poder rellenar ese encuentro esto era en el caso que construyes primero las paredes y después el techo en el caso más cómodo que es solo hacer el entramado cubrir el techo y después rellenar con paja se puede cerrar lateralmente aquí se ve el entrevigado cerrado con unas tablas y depende como esté de fin a montar las carpinterías pues se puede prefabricar como a la izquierda o chapucear más como a la derecha el sobrecosto y dificultad que tiene este remate nos llevó a investigar un poco en precios de distintas soluciones entonces se probó a hacer un molde y a cortar unas cuñas directamente sobre la bala de paja con la forma e inclinación del tejado también hay un vídeo de esto en youtube en 33coc y como se llama cuñas elementos prefabricado de paja para encuentros y el precio por ejemplo podría ser lo que son los 11 euros que salen a la izquierda si en vez de estas cuñas de paja que al final creo que funcionan muy bien se hace un molde y se rellena con barro paja o con barro o con paja cal el precio casi se duplica si lo que se hace es un cajón con USB y cañizo y entonces se rellena desde arriba o lateralmente y se rellena con un tipo geopanel o con alguna fibra aumenta el precio y si lo que se quiere y si se cierra con tableros de fibra revocable pues casi se cuadriplica el precio en estas fotos os enseñaré la la imprimación sobre balas de paja que me parece un tema interesante por el que he hecho algunos estudios en el es una capa que no queda visible y por lo tanto es fácil de dejar un poco regular reguleras aquí se ve una capa de imprimación hecha con barbotina densa y aplicada con la mano y después con los dedos metidos así dentro de la bala de paja aquí igual había unos 4 kilos de arcilla por metro cuadrado y mucho trabajo a la izquierda a la izquierda se ve una casa de grep o también sistema túnel que va el mortero de la capa de regularización va vertida sobre el sobre un encofrado que entre los montantes y se ve como después de desencofrar han raspado un poco con así con X con la paleta y a mí me parece un sistema un poco flojo como capa de agarre pensando que cuanto mejor es el agarre entre capas mejor trabajar el revoco a las exigencias cuando se dilate y se contraiga por el frío y el calor dudas sobre la influencia de la capa de agarre en la paja y la influencia del afeitado y de la penetración y de la posición de la bala de paja pues se hizo unos experimentos las pruebas madres eran sobre ladrillo cocido para poder comparar después estos son kilogramos por 25 centímetros cúbicos cuadrados perdón las muestras de la izquierda se ven la bala de paja sería plana en posición plana como se suele poner en la nebrasca y a las dos de la derecha son de la bala de paja de canto se ve que de canto tiene mucho menos agarre el el mortero por eso mucha gente no le va a acabar no le gusta aún así tiene suficiente agarre para cumplir de sobra la norma francesa y se ve en cualquier caso la influencia del hasta un 40 o un 100% de influencia del que los mejores o sea el máximo agarre se consigue con la bala de paja plana y afeitada y después es parecido poner la bala de paja de canto o plana pero sin afeitar y la peor posición es la de la bala de paja de canto y sin afeitar cuyos resultados pueden ser difícil un poco justos para cumplir la norma francesa en la que se ha de aguantar 2 kilos por 20 centímetros cuadrados es decir que estas pruebas están hechas con cemento cola que sería como para conseguir un valor tope de gran adherencia y difícil que ningún otro mortero podría en principio podría superar es como para conseguir algo muy estándar y unos primeros datos después hice una comparativa con con otros morteros de arcilla de arcilla y eso cal que os enseñaré a continuación pero antes os quiero enseñar esta lámina porque uno de los motivos de hacer este estudio es que que me había topado con que varios constructores no se atrevían a colocar la bala de paja de canto o bien si la colocaban de canto no se atrevían aquí cortar las cuerdas que es una manera ya que estás dentro de un marco compresivo de de pies derechos de madera pues consigues en el sistema cut o en variantes consigues que la bala de paja se expanda dentro de este marco y queda más más ríostra más la estructura y queda mejor de hecho si no cortas las cuerdas no puedes afeitar la bala de paja porque se te enganchan las cuerdas con el afeitado y por lo tanto pierdes capacidad de agarre entonces es como un pez que se muerde la cola en la foto de arriba a la derecha se ve un poco que las dos muestras de la derecha están afeitadas es bala de paja de canto o plana y están afeitadas y las de la izquierda no están afeitadas y se ve que la disposición y la largura de las fibras siendo la misma bala de paja varía muchísimo o sea que ahí es una manera visual no medida con un peso con un dinamómetro en el que se ve la visualmente la influencia de la del afeitado de la bala de paja y bueno esto también estuve haciendo unos cálculos y veía que claro si pones la bala de paja de canto en vez de tener una pared de 45 más el revoco obtienes una pared de 35 más el revoco lo cual produce un ahorro en el en la cantidad de metros por los que se pagan se pagan por cantidad de metros construidos a nivel de impuestos y así y también a nivel de cubierta por eso tienes una cubierta para 100 metros cuadrados de los cuales puedes aprovechar tanto y me parece que tiene una influencia de unos 50 euros metro cuadrado a nivel de toda la construcción depende de la posición en la que se pusiera la bala esto es una máquina que inventamos para afeitar las balas de paja no es más que una amoladora una radial que en la anilla que sujetas los discos como ya tiene unos agujeros se pasan unos hilos de desbrozadora a poder ser se achaflana un poco el agujero para que no se corte tanto en en el ángulo de salida y y afeitas con esto a 9000 revoluciones puedes afeitar la pared o con la radial grande pues también puedes hacerlo hay un vídeo un tutorial en youtube de 33 cop que puedes ver así más explicaciones el rendimiento es muy alto de casi 30 metros cuadrados por hora lo cual implica menos de un euro de subida de precio de un euro metro cuadrado en la partida o bien de construcción de paredes de paja o bien en la partida de revocos que es un incremento muy pequeño en esta lámina lo que quería enseñar es la la influencia depende de si la capa de agarre en este caso a la izquierda como cruzamiento cola ha sido con alta penetración o con baja penetración y se ve también un incremento como el del 50% o más depende de esta penetración y después muestras hecho con arcilla 1 de arcilla 1 de arena 1 2 con cal CL80 aérea o con cal hidráulica del 5 yo me equivoqué 5,5 del 5 y con yeso con yeso me sorprendió la alta adherencia que hay sobre la pala de paja que es comparable con el es comparable con el cemento cola y sobre la bala de paja y ya el valor que se obtiene es es donde ya directamente desgarra la bala de paja o sea que te llevas las fibras ya no es que se despegue el mortero sino que se despegan las fibras bueno en la revista Cohabitar hay un un artículo que explica mejor todos estos estudios y también en el facebook de 33COP pues también se explican eh bueno están todos los experimentos ahí explicados y todas las láminas bueno aquí veo que el ordenador me ha cortado un poco la la imagen pero las cuatro muestras de la izquierda son sobre con cemento cola las dos de la izquierda es con la bala plana las dos de la siguientes son con la bala de canto se ve claramente la influencia de cuando la bala es paja de su posición y y del afeitado y las cinco pruebas de la derecha es con arcilla 1-1 arcilla 1-2 cala aérea como la anterior y en este caso la bala de paja está plana y afeitada y aquí nos vamos directamente a redes y capas de agarre no valen para no hay que confundirlos porque no valen para lo mismo la capas de agarre a la derecha sería donde tienes un material que no hay adherencia con el revoco pues utilizas un material que al que sí que agarre un material intermedio por ejemplo típicamente se hacía con clavos haciendo cruces de clavos puede hacer con grapas se puede hacer con paneles de fibra de madera revocables de 5 milímetros que también o de 2 centímetros y hay otros sistemas a la izquierda se ve un tipo de red de yute también las hay de otros materiales y esto lo que valen es para para asumir los esfuerzos que tiene el revoco de tracción ya sea por dilatación por secaje o por movimiento de la base que coincide que cuando revocas encima si revocas por ejemplo encima de una madera pues claro tienes diferentes movimientos en el soporte la madera se comportará diferente que la paja que tiene a sus dos lados entonces una manera de aguantar ese esfuerzo y que no se raje es ponerle una malla pero las mallas van por encima del revoco como cerca de la superficie a dos tercios y sin embargo las capas de agarre van pegadas al soporte para que se agarre el revoco por eso se parecen pero no valen bien para lo mismo lo que nos lleva aquí a dos encuentros el de la derecha es una esquina que ahí cerca de la bajante tiene toda una grieta y en horizontal debajo de la cenefa tiene otra una red seguramente habría asumido bien instalada habría asumido ese ese movimiento de hecho la horizontal es porque coincide con la altura del forjado y ahí hay hay bastante madera justo detrás y se ha comportado diferente el soporte en un sitio y en otro y a la izquierda está en la izquierda del todo la antigua casa a la que se le adosó una casa de paja y entre los dos materiales son dos casos diferentes de dos materiales diferentes con dos revocos diferentes con dos cimentaciones diferentes claro es un sitio donde al final se tiene que agrietar el revoco entonces allí no podrías poner una malla que cubra desde el revoco de un lado hasta el del otro porque son revocos diferentes y entonces mancharías el revoco de la izquierda y ahí es mejor abrir una junta de dilatación y llenarla de un material para para el uso que intentar medio cerrarlo y que al cabo de unos meses te des cuenta que realmente es abierto y tienes una fisurilla por donde puede entrar el agua y además es más difícil de llenar que si tú la abres a propósito y entonces la rellenas y en conexión con esto vemos que a la foto de la derecha se ve debajo del enchufe que hay dos grietas que coinciden seguramente con que había una madera allí para sujetar el enchufe porque los enchufes aguantan mucha fuerza y se pueden arrancar seguramente esa madera está bastante superficial y seguro segurísimo que no lleva la red que tendría que llevar para asumir esta esta posible grieta seguramente que tampoco lleva una un soporte de adherencia un puente de adherencia y a la izquierda como se han instalado los cajetines de los enchufes seguramente parece que están instalados con yeso o en este caso interruptores yo creo que los interruptores sufren menos tirones que los enchufes claro y parece que el yeso puede ser un material bastante válido y se ven los los tubos corrugados y una posibilidad sería si lleva poca grosor de revoco instalar un palmo de malla encima de los tubos y quizás otro palmo alrededor de todos los enchufes creo que es un punto también que sufre más el revoco otro experimento interesante es este que antes de comenzar una obra quería saber cuánta cantidad de agua necesitaríamos para para hacer una mezcla estándar era un mortero comercial y para coger siempre la misma textura y averigüe que el bueno que depende de la cantidad de agua cambió al volumen de la muestra esto era un vaso de medidas de un litro de estos de cocina y le iba añadiendo 0,2 litros de agua 0,25 y qué textura cogía sí que es verdad que la que tiene 0,3 que es un poco como diarrea que queda muy líquida al día siguiente cuando ha reposado la arcilla quizás ha evaporado un poco también pero sobre todo porque la arcilla tarda horas en humectarse del todo coge una textura buena y la que estaba en una textura buena empieza a quedarse demasiado seca al día siguiente entonces con el si quieres dejar que repose la arcilla que es más ideal tienes que corregir un poco este estado este otro pequeño experimento es para observar la pérdida de densidad de las balas de paja cuando las cortas o las metes un poco más comprimidas y realmente observé que la pérdida o ganancia de densidad es muy poca y que incluso no cambias de categoría dentro de la normativa francesa muchas veces por porque tú a una bala de paja de 100 centímetros le cortas las cuerdas diríamos si la metes en un trozo de 105 y tienes una pérdida de densidad de unos 5 o 6 kilos por ejemplo lo cual es poco tener una densidad de una bala de paja de 110 kilos metro cúbico va a tener una de 104 a nivel de aislamiento no cambia prácticamente nada y esto lleva a la posibilidad de llevar una ejecución mucho más ágil cuando esto no es para sistemas nebraska sino para sistemas de cut o de marcos compresivos en la que he de aclarar que no es necesaria una densidad tan alta de las balas de paja como en las nebraska que siempre se ha buscado balas de paja muy rectas muy firmes muy poco dobladas realmente hay que hacer un cambio de chip entre la construcción con nebraska que son muros portantes sobre la bala de paja y otros sistemas lo que es mucho menos exigente la densidad y la calidad de esa paja con el tema de las riostras que hablábamos antes aquí aquí se ven después de la ejecución de la pared aquí se abrió entre donde están los montantes se abrió para poder poner molde para plomar y residir toda la espiral de la construcción y después con la motosierra una vez instalada la bala de paja se abrió un corte y se metió una madera para una vigueta para riostrar la casa y en eso la izquierda tenía tres riostras esta casa en espiral la a la derecha se ven los dibujos de Strognatur como como arriostran con un sistema de tablas tabla hueco tabla hueco y ahí están arriostrando en dos direcciones el hueco es para poder revocar y que se agarre el mortero a la bala de paja y a la pared y también es interesante ver que no interfieren las riostras con la colocación de las balas de paja porque si no se convierte en un tema muy incómodo y laborioso aquí quería enseñaros el tema de las cubiertas ventiladas aquí estoy mostrando el peine que se llama antipájaros para que no entren por debajo de la curva de las tejas debajo hay como una especie de doble rastral con un hueco y lleva también otra malla que tiene agujeros y también para que no pasen los pájaros ni los ratones y pueda correr el aire por la ventilación y a la izquierda se ve una casa de paja en la que no se pudo instalar esa malla por no encontrar el distribuidor en agosto en una zona nueva y al cabo de seis años sacamos como un big pack por cada diez metros lineales de tejado de paja y de nidos con pájaros debajo de las tejas del alero y aún así nos sorprendió que el tíbec o sea la membrana transpirable impermeable estaba tocada en algunos sitios seguro que entraría el agua si fallan las tejas pero no no estaba totalmente destruy para la cantidad de nidos y de bichos que había allí vivos muertos y un asco entonces cuidar el tema de que no te entran los pájaros es fundamental aquí los sistemas de protección de las paredes para la lluvia arriba es un sistema de cut donde montas el entramado de madera cut puro diríamos montas el entramado de madera y vas montando las balas de paja antes de llegar a la cubierta porque las maderas son de 3 por 15 centímetros o de 3 por 20 cada 60 o un metro entonces las maderas los pies derechos por sí mismos no tienen suficiente capacidad portante hasta que no funcionen en conjunto a la bala de paja y a los contraventos entonces lo que hicimos es unir todos los montantes por arriba con una tabla para que se mantuvieran para poder ejecutar la paja y aprovechamos ese apoyo arriba como para montar una especie de telones que se podían bajar si había previsión de lluvia abajo se ve en el tope es una pared prefabricada en el tope está bien instalar una en el tope de la pared está bien instalar un tíbec que ya quede ahí fijo para hasta que ya no se desmonta y en las paredes pues hay que grapar con o clavar con unos rastreles unos plásticos para dejar la ejecución terminada de paredes y estar tranquilo hasta que lleguen la ejecución de los revocos en esta otra con el objetivo de investigar cómo construir casas ecológicas de paja y de el mínimo coste pues descubrimos que depende si la casa tiene una planta o dos plantas tienes una reducción de 140 euros metro cuadrado para una casa que en una planta valdría que es más de un 14% por lo tanto para construir económico es más interesante hacerlo en varias dos o más plantas ya que la cubierta es una de las partes más caras de la construcción y la cimentación tampoco es una cosa de las más baratas entonces aunque pierdas algo de espacio interior y tengas que tener una escalera realmente abarata bastante el coste aquí dos remates de falsos techos el de la izquierda es de pladur y aunque parece una casa convencional los muros eran de paja y he hecho su sistema grep y a la derecha es un es un falso techo de aprovecha las vigas y de abajo se ha puesto una sobre una sobre vigueta para hacer un cajón que quepa la bala de paja entera y y realmente pues obtener un aislamiento muy muy grande eso si pierdes la estética de ver las vigas desde abajo que y aquí os muestro a la izquierda es un remate de una gotera que entró porque por la por una parra subía al tejado de una rata y hizo un agujero en el butilo o en el EPDM la impremiabilización dijéramos y entró ahí la gotera afectando ahí la estética del revoco y igual algo de la estructura y a la derecha se ve como la bajante esta está mal rematada y tiene manchas de agua lo que sí es que está bien rematados este remate del borde de un tejado verde con tejas atornilladas a la vigueta que va haciendo ahí todo el todo el perímetro es una buena manera de cubrir esta esta madera y otro tipo de remates de chimeneas pues a la derecha se ve bueno gran diferencia la izquierda se ha hecho con una llanta y es un tejado que de una cabaña en el que cargan todas las las vigas en el centro sobre la llanta y se aprovecha eso para sacar una extracción de aire o un tiro de chimenea muy bien rematado y a la derecha lo remataron unos albañiles y pusieron eso y la madera y el tubo metálico que es de una estufa hay puntos en los que prácticamente o está tocando o casi tocando por lo que dices es que esto se va a quemar no sé si va a ser este mes o el año que viene pero si esto no se quema vamos es un milagro hay que tener mucho cuidado como a estos a estos remates porque te quedas sin sin casa y para finalizar pues insistiré en como la planificación de las cuotas y de los remates ayuda a que la ejecución sea pueda ser mucho mejor y de más calidad más impermeable más estanca se ve a la izquierda una planificación una ejecución pues deficiente y eso dará una estanquidad mala y posibles problemas en el futuro la derecha está mucho mejor planificado y ejecutado pero bueno así no es un remate fácil no tiene alero se ve que se escapa un poco el agua de las juntas entre pieza y pieza de un alfizar tan grande y ha chorrea por el por el revoco también al no tener alero al tejado se puede intuir que el agua resbalará por la fachada y y en la parte de arriba de la ventana pues pues puede entrar entre pieza y pieza de madera que forman el arco es un es un remate este bonito pero pero complicado de de hacer un muy complicado hacer una una perfecta ejecución bueno hasta aquí ha durado la charla espero que os haya gustado nosotros nos encantaría ahora poder debatir sobre todos estos temas que nos apasionan y bueno es una contribución para para no quedarnos los trucos que hemos ido aprendiendo de de otros constructores y los que nosotros mismos hemos ido descubriendo para que la construcción con paja que aunque no es nueva sí que está como empezando de alguna manera y sobre todo su modernización con sistemas de entramados ligeros de madera pues que se pueda popularizar y que se pueda popularizar con calidad con eficiencia que que se pueda comparar con otros modelos constructivos ya que es un un modelo muy muy ecológico y sostenible lo que queremos también que se popularice como método de construcción económico y que pueda acceder el mayor número de gente posible a viviendas dignas y sanas y sobre todo ecológicas que se no 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 no